Buenas tardes, vamos a dar comienzo al acto público hoy en Pajarillos, ya prácticamente estamos terminando la campaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas, Izquierda Unida y Eco, Convergencia por Castilla y León ha estado recorriendo prácticamente toda la región, yo creo que a nuestro candidato José Sarrión le han quedado muy pocos sitios por recorrer en esta campaña, en esta comunidad que como todos y todas sabéis es muy grande, extensa y para llegar con nuestro mensaje pues es importante aparecer en cada municipio y en cada provincia. Hoy podemos decir que es prácticamente nuestro último meeting de campaña, mañana se cierra una buena fiesta en la plaza de Portugalete, pero queríamos terminar estos actos precisamente en un barrio obrero como es Pajarillos, José y los compañeros y las compañeras han estado por diferentes barrios de la ciudad, fundamentalmente en los barrios obreros, en los barrios de los trabajadores y trabajadoras, en los barrios de las clases populares, en los barrios donde más se está sintiendo la crisis, donde más desempleados hay, donde la educación, la sanidad está haciendo que los ciudadanos y las ciudadanas tengamos muchas crisis en el respecto de ello. Bueno, aparte de nuestros compañeros dirigentes y dirigentes, hemos decidido invitar a diferentes representantes, personas que están luchando día a día en diferentes sectores de los movimientos sociales de la ciudad y es por ello por lo que en base a su lucha diaria les hemos invitado hoy a que expongan las problemáticas que ellos consideran que les lleva precisamente a participar de esa lucha día a día en las movilizaciones, en la calle, en las instituciones, etc. Hemos invitado a representantes o a personas que están vinculadas con movimientos sociales como los parados, a movimientos sociales con la lucha por la educación pública, a movimientos sociales del feminismo, las mujeres que luchan por la igualdad y a personas que trabajan día a día también en diferentes plataformas, como por ejemplo la lucha por personas afectadas, en lo último por ejemplo el tema de la apetiticea y demás. Voy a invitarles uno a uno para que salgan, tendrán más o menos entre 3 y 5 minutos de intervención y luego iremos con los demás. En primer lugar, va a hablaros un rato Miguel Luis García, que es una persona que está en paro desde hace tiempo, que es presidente de una asociación de parados de Valladolid y que nos va a contar un poco su experiencia y su lucha diaria respecto a conseguir un trabajo digno, un empleo decente en nuestra ciudad. Miguel, cuando quieras. Buenas tardes a todos y a todas. Me llamo Miguel, soy el presidente de la asociación Parados en Movimiento de aquí de Valladolid y antes de nada quiero dar las gracias a Izquierda Unida y a ECUO por brindarnos la oportunidad hoy de expresarnos aquí, de que la voz de los parados, de los desempleados de Valladolid se escuche una vez más. Hace 3 años empezamos una dura lucha de carácter solidario y reivindicativo en Valladolid para luchar contra el paro. Carácter solidario, durante estos 3 años hemos intentado paliar en la medida de lo posible de nuestra asociación, mediante la entrega de juguetes a niños, mediante la entrega de alimentos, entrega de ropa, hemos hecho todo lo que hemos podido por paliar un poco, en la medida de nuestras posibilidades, este drama que nos atenaza a los parados de toda España. Y en el carácter reivindicativo, entre otras muchas cosas, organizamos las marchas de la dignidad, a su paso por toda la provincia de Valladolid. Y lo que más nos caracteriza a Parados en Movimiento es los lunes al sol. Todos los lunes a las 11 de la mañana vamos a la Plaza Mayor a exigir a este gobierno un trabajo digno y que no haya un solo desempleado sin prestación en nuestro país. Mil batallas, mil manifestaciones, mil y una en la izquierda, unida, eco y otros muchos grupos nos han apoyado, igual que nosotros a ellos, igual cuando hemos podido. Pero bueno, hablemos de paro. Cuando hablamos de paro no hablamos solo de las cifras de la EPA, de las cifras del SEPE, de cifras de las que quiera darnos nuestro gobierno. Cuando hablamos de paro estamos hablando de un drama, de un drama social que muchas veces, demasiadas, acaba en tragedia. Cuando hablamos de paro estamos hablando de desahucios, de parejas rotas, de depresiones. Estamos hablando de niños que solo comen macarrones durante semanas y cuya factura les pagará después la salud en el futuro. Estamos hablando de muchos dramas. No nos gusta que se frivolice con los números y con las cifras del paro. Bueno, este gobierno se ha ocupado bastante bien de hacer que este drama, que esta tragedia, se enquiste en nuestra sociedad. Se ha preocupado de enquistar el paro y la pobreza. Para hacerlo, para hacerlo por el bien de sus amigos. El próximo domingo todos los españoles, todos tenemos una oportunidad, tenemos un arma en la mano. Tenemos un arma que se llama voto. El próximo domingo tenemos que acudir a las urnas para acabar con todo esto. Para acabar esta vez con la mitad de todos estos sinvergüenzas. Y en noviembre vamos a hacerlo otra vez. Vamos a votar y vamos a votar bien. Para que en el futuro esto acabe y no se vuelva a repetir. En cuanto a los compañeros que tengo aquí, iba a desearles suerte el próximo domingo las urnas a Izquierda Unida, a ECUO, a Valladolito en mala palabra, sobre todo porque soy candidato a la concejalía, soy el número 15. Soy la mayoría absoluta. A ver si entro yo, si entro yo, Francisco Javier León de la Riva, ahí va a ser historia. Les iba a desear suerte en las urnas, pero voy a desearles algo mucho mejor. Voy a desearles algo mucho mejor y algo mucho más justo. Quiero que este domingo las urnas estén llenas, pero que estén llenas de papeletas, de esas armas que se llaman votos, llenas de papeletas y de justicia. Venga, muchas gracias. Gracias, Miguel. En segundo lugar, queríamos invitar a Pablo García a que nos dirija unas palabras. Puedes venir ya. Pablo es perteneciente al movimiento, a todos los grupos que trabajan por la escuela pública, una escuela laica, gratuita, en el día a día. Si tenemos un futuro en el cual pensar gratamente es por nuestros niños y nuestras niñas, por nuestros docentes, por quien les enseña, evidentemente, y para tener ese futuro grato, amable, agradable, pero sobre todo justo, es precisamente si tenemos o tendríamos que tener una educación pública y muy beneficiosa para todos y para todas. Os dejo a Pablo, que también es un gran luchador. Buenas tardes, yo soy Pablo, soy una de las organizaciones que pertenece al movimiento de la escuela pública, laica gratuita. Es un movimiento que lleva casi 20 años en la calle, pero sin lugar a Diva ha sido estos últimos cuatro años con el gobierno del PP, donde hemos tenido que salir continuamente a protestar contra estos recortes de educación. Desde que entró el PP, los recortes de educación han sido bastante grandes, han recortado todo, todo menos el dinero destinado a la concertada. Nos quitaron profesores, aumentaron el número de alumnos por clase, quitaron los apoyos, quitaron desdobles, eliminaron las becas a los alumnos cuando las familias más lo necesitan. Y por último hicieron una ley que se inventaron ellos, que no contaron con nadie, y estamos en la calle desde el primer día para intentar eliminarla. En eso hay que agradecer a Izquierda Unida, que ha estado desde el primer día con nosotros, en el movimiento, apoyando todas estas manifestaciones contra las leyes del gobierno. Y estaremos ahí a partir del día 25, esperemos que menos, porque Izquierda Unida haya subido y haya hecho lo posible por eliminar todos estos recortes. Pero si no, seguiremos luchando, porque nosotros tenemos del movimiento unas líneas rojas claras, que es una financiación adecuada y suficiente para la educación pública, la eliminación de los conciertos educativos, la eliminación del ALONCE. Bueno, como os digo, nosotros la educación creemos que es lo más importante, hemos estado ahí, seguiremos estando ahí, agradecemos a Izquierda Unida su apoyo, esperemos que cuando ellos estuban al gobierno todas estas leyes las echen para atrás, vuelva a haber una financiación para la educación pública, vuelva a haber becas y dinero destinado a las familias que peor lo ya están pasando, y sobre todo también la universidad, no quería olvidarme de ella, que también se está atacando desde que llega el gobierno del PP, han subido las tasas, también han disminuido las matrículas, ahora quieren inventarse el 3 más 2 para que solo aquellas familias que puedan pagárselo puedan tener unos estudios superiores, los demás se queden con la educación a nivel más básico y todo eso hay que pararlo y para eso, como decía antes compañeros, tenemos el domingo un arma que son nuestros votos. Muchas gracias. Si hay un movimiento en auge desde muchas décadas, desde hace unas cuantas décadas, es el movimiento feminista, la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, han sido las mujeres las que han estado en primera línea de lucha desde hace tiempo precisamente para intentar conseguirlo, todavía tenemos lacras respecto a la violencia de género, por ejemplo la lucha por los recortes que nos hacen en la ley contra el aborto, etc. Para hablarnos de ello está aquí Olga Hurtado, es una buena militante del movimiento feminista en Valladolid. Bueno, agradecer a Izquierda Unida el dejarnos un espacio a las mujeres para hablar sobre nuestros derechos. La verdad es que, bueno, yo soy una de las tantas mujeres que hoy nos veo aquí caras conocidas, que hemos salido pues para reivindicar nuestros derechos y muchas veces para denunciar y alzar la voz por algo justo y que nos parece que es importante y que muchas veces nos han recortado desde las instancias políticas de la comunidad autónoma y desde el Ayuntamiento de Valladolid. La verdad es que según los datos tendríamos que estar casi, por la ONU mujeres, que cada vez que vemos los datos nos derrumbamos muchas de nosotras, es que se necesitarían 81 años para lograr la paridad de género en el lugar de trabajo. Más de 75 años para alcanzar igual remuneración entre hombres y mujeres por el mismo trabajo realizado y más de 30 años para lograr el equilibrio entre mujeres y hombres en los puestos de toma de decisión. Yo la verdad es que no quiero esperar 81 años para tener igualdad real entre hombres y mujeres. Sabemos que las mujeres somos luchadoras, que lo que siempre nos ha unido a las mujeres es la lucha constante por nuestros derechos y ahí tenemos, por ejemplo, aquí en Valladolid, la coordinadora de mujeres, nos unimos contra la reforma de la ley del aborto y lo hemos conseguido, a pesar de que hemos tenido que salir a las calles constantemente. Se unieron a nosotras muchísimas mujeres por la misma causa y aquí en Valladolid la verdad es que para nosotros fue un triunfo que al final esa ley no se aprobara, aunque tenemos algunas cosas ahora con el tema de los menores. También sabemos que hay mucho más desempleo en mujeres que en hombres. Ahora mismo se ha incrementado 200.000 mujeres al paro, en torno al 25%. Estamos dentro de Europa en el 9 puntos menos que la media europea y dentro de las mujeres de entre 20 y 64 años, pues solo el 54% de la población femenina es la que está trabajando actualmente. Luego a nivel de Castilla y León, percibimos un 25% menos en nuestro salario, por lo que tenemos menos prestaciones por desempleo y menos pensiones y tienen los contratos más precarios a tiempo parcial. Tendríamos que trabajar 85 días más al año para alcanzar la igualdad salarial. Según las partidas presupuestarias nos han ido recortando en igualdad y creo que, bueno, si seguimos así nos van a seguir recortando. Un 33% en políticas de igualdad y un 22% en prevención de violencia de género. Aquí diferentes asociaciones de Valladolid han tenido que cerrar sus puertas o están al borde de no saber cómo responder ante las víctimas de violencia de género. Hemos tenido mujeres asesinadas en Valladolid, una mujer en rondilla. Sabemos que las asociaciones que están a pie de calle saben la realidad de esas mujeres. Es necesario que las subvenciones del Ayuntamiento sobre igualdad y prevención de violencia de género se vuelvan a retomar. La ley de dependencia se ha recortado. Se han excluido las personas con dependencia moderada y han bajado la cobertura de la protección, lo que afecta de lleno a las mujeres, principales trabajadoras y prestadoras de estos servicios. Todas estas políticas de recortes ponen en serio peligro el derecho a la igualdad de las mujeres. Y según las encuestas, los jóvenes, uno de cada tres jóvenes, dice que es positivo asumir el rol de hombre agresivo, controlador y celoso. Y aceptan y justifican la violencia de género. Por favor, tenemos que luchar juntos, hombres y mujeres, por la igualdad. Porque sabemos que eso es justo y que las sociedades donde hay paridad, igualdad, son sociedades donde los valores democráticos están presentes. Es una causa justa. Entonces, por ello, pues agradecer a Izquierda Unida que siempre nos ha apoyado en todas esas manifestaciones y en todo lo que hemos sacado para denunciar y alzar la voz por algo que nos parece justo. Muchas gracias. Gracias, Olga. Por último, tenemos a Luis Miguel Durán. Es una persona que hemos conocido relativamente reciente, particularmente yo. Pero es una persona que ha estado involucrada en diferentes luchas sociales a lo largo de los últimos años en Valladolid y al frente particularmente de algunas de ellas en grandes, bueno, yo creo que hitos respecto a la lucha social en nuestra capital, en Valladolid. Ven para acá conmigo. Luis Miguel Durán. Últimamente participa como afectado en el tema de la hepatitis C por la no recetar ese medicamento que cura vidas. Pero él, mejor que yo, os lo va a explicar esto y algunas otras cosas más. Ponte aquí, por favor. Buenas tardes y muchas gracias. Yo la verdad es que he venido hoy un poco a mostrar mi agradecimiento a Izquierda Unida en particular y realmente me apetecía hacerlo en público porque sí que se lo he dicho a ellos varias veces en privado pero creo que era de justicia mostrarlo en público y no había mejor ocasión que hacerlo y que me han invitado a participar. Y les quería mostrar mi agradecimiento porque después de pasar por el 15M por esto de esa opción, Marchas de la Dignidad, 25S en la plataforma de la hepatitis C realmente siempre les hemos tenido a nuestro lado y les hemos tenido a nuestro lado de una forma muy particular que ha sido mostrando su apoyo sin robarnos protagonismo que es una manera muy difícil de estar. Han sido súper respetuosos con nosotros siempre siempre nos han tendido la mano hemos tenido voz en el Ayuntamiento gracias a ellos bueno, la labor de José María impresionante en las Cortes de Castilla y León tanto en el tema de desahucios como últimamente con el tema de la hepatitis gracias José María por tu labor la labor de María, de Alberto, de Manuel en el Ayuntamiento pues para quitarse el sombrero también cada vez que necesita bueno, yo no, las plataformas donde he estado colaborando cualquier cosa hemos tenido las puertas abiertas muchas gracias María en nombre de las plataformas que hemos estado colaborando y yo desde luego destaco como muy importante que no se han venido a servir de las plataformas que no han venido a hacerse las fotos aún recuerdo a María y a Alberto y a Manuel una noche a las 10 de la noche cuando no había ningún medio de comunicación en las puertas de Caja España allí a apoyarnos hacia la SIG que estábamos encerrados en Caja España por un tema de desahucios eso nos venía a robar protagonismo eso es venir a apoyar los movimientos la José María un domingo por la tarde venía de Río Seco que no había ni Dios allí apoyando las marchas de la dignidad que venía de León se iba a no sé dónde y pasaba por allí y quería apoyarnos realmente lo digo sinceramente han respetado y han comprendido que los movimientos sociales tienen que ser apartidistas no apolíticos por supuesto pero sí apartidistas porque es bueno para crear una sociedad más justa y lo han comprendido muy inteligentemente y los han apoyado más allá de sus beneficios personales entonces lo hago con mucho gusto realmente mostrar mi agradecimiento y creo que simplemente ya para acabar creo que el agradecimiento que les muestro hoy en este acto lo tenemos que demostrar el domingo en las urnas creo que ya es la hora ya no de las palabras sino del voto y sí que me gustaría decir una cosa si alguien realmente merece recoger los frutos que han sembrado durante cuatro años es Izquierda Unida no otros partidos porque hay gente que se quiere apoderar del nombre de los movimientos sociales sin haber pegado un palo al agua vaciando las calles de gente comprometida para fines políticos y ellos realmente nunca lo han hecho entonces muchas gracias de verdad de corazón os lo digo y que tengáis mucha suerte mi voto lo vais a tener desde luego muchas gracias Miguel bueno esta es una pequeña representación evidentemente de todos los movimientos sociales que hay en la ciudad hay muchos afortunadamente que luchan día a día por mejorar la calidad de vida de las personas por luchar por las cosas que realmente merecen la pena por la vida por la dignidad por el empleo por la salud por la educación etcétera etcétera nos faltan yo que sé gente de la sanidad gente que lucha por la memoria histórica gente que trabaja por la plataforma social por los discapacitados personas que están en la educación de adultos personas que están en el movimiento vecinal o sea falta muchísima gente pero sería bueno muy difícil que todos darles las palabras en un acto como estos pero bueno agradecerles a ellos en particular su presencia aquí y al movimiento social que luchan por el día a día muchos ciudadanos muchos ciudadanos muchas ciudadanas necesitamos personas como ellos precisamente para cambiar la situación de este país para mejorar la sociedad que desde luego es mejorable y es necesario cambiarla entramos en el otro bloque que es en el tema más electoral contamos aquí con Rosalba con María con Carmen Alonso con José María González con José Sarrión os presento también tienen más o menos cinco minutos cada uno excepto José que tendrá un poco más de tiempo es el protagonista es Pelaroy y vamos a empezar por Rosalba Rosalba representa a ECU dentro de la coalición que hemos jornado Izquierda Unida con ECU que a nivel regional hemos denominado Convergencia por Castilla y León también en Valladolid formamos una coalición Valladolid toma la palabra en la cual no solo estamos las dos organizaciones políticas afortunadamente hay cantidad de personas a título individual que trabaja de forma colectiva que ha formado Valladolid toma la palabra y que tiene la candidatura para las municipales hay un movimiento muy importante en esta ciudad en estos últimos meses y que se ha visto reflejado en estos días de campaña de apoyo y que esperamos y tenemos realmente muchas esperanzas de que realmente el día 15 sea el día el domingo perdona el 24 sea un hito respecto al cambio en la ciudad y en la región Rosalba como decía es coportavoz de ECU es candidata en Valladolid toma la palabra va en el número cuarto y además pues creo que es una representante respecto a las ideas ecologistas a la idea del ecologismo político que pueda representar ECU y que quizá a otros movimientos nos falta algo menos bueno os dejo con ella que seguramente pues hablará de esto y de otras muchas cosas Rosalba hola buenas tardes frías tardes y muchas gracias por la introducción y muchas gracias a todos por venir desde Izquierda Unida ECU Castilla y León y lo que a mí respecta desde ECU desde luego apostamos firmemente y llevamos apostando desde hace varios meses por nuevas formas de cooperación política nosotros creemos en la cooperación política creemos que es un tiempo nuevo en el que hay algo en el aire que está pidiendo la ciudadanía que es la cooperación la colaboración porque tenemos que dar respuesta a todo esta a toda esta situación en la que nos perdón a toda esta situación en la que nos encontramos en este momento y creemos que en la diversidad se encuentra la riqueza la sociedad está clamando por un cambio la gente quiere participación y lo que tratamos de hacer en estas colaboraciones tanto en esta coalición Izquierda Unida ECU con Convergencia por Castilla y León como también a nivel municipal en Valladolid toma la palabra es tender un puente entre distintas siglas políticas pero además favorecer y ayudar a la participación de toda la ciudadanía en una nueva forma de hacer política se hace necesario un cambio de las personas que intervienen en política queremos una regeneración democrática queremos que se pueda controlar a los gestores queremos que la gente rinda cuentas del trabajo que está haciendo y queremos y reclamamos que se mantengan los servicios sociales queremos empleos dignos empleos que nos permitan conciliar nuestra vida laboral y personal con dignidad Castilla y León es una región muy grande es una de las regiones más extensas de España pero tiene el problema de un alto nivel de paro y además un alto nivel de despoblación y además tenemos un gobierno autonómico que lleva prácticamente 30 años con unas políticas completamente desacertadas creemos que es necesario un cambio de modelo político un cambio de modelo social y un cambio de modelo económico y además de modelo de modelo sí no ecológico perdón la representante ecológica un cambio de modelo ecológico creemos que es posible la creación de empleo de un gran número de empleos con otro sistema productivo creemos en el empleo verde en el uso de las fuentes de energía alternativas y creemos que todo eso podemos llevarlo a campo desde el gobierno de Castilla y León entonces lo que nosotros apostamos es por trabajar por cooperar porque estamos convencidos de que uno más uno son más de dos Juancho López Duralde nuestro coportavoz lo repite y yo creo firmemente en ello estamos viendo las encuestas y estamos viendo como en aquellos sitios en aquellas ciudades donde la gente se ha unido donde estamos trabajando juntos vamos a echar a los actuales ocupantes de los consistorios en Madrid en Barcelona y espero y estoy pidiendo por favor que entre todos echemos también a León de la Riva de Valladolid aunque es una frase muy manida la unión hace la fuerza y es verdad con la cooperación de todos y con el boca a boca tenemos que hacer que toda la gente vaya y el próximo domingo vote porque lo más importante es ganar a nuestro mayor enemigo que es la abstención y después ganar a los actuales representantes cada día que pasa las encuestas nos dan un poquito más si seguimos trabajando si pedimos a los demás que vayan a votar que lean nuestros programas y que sepan donde reside el cambio estoy convencida de que una nueva sonrisa aparecerá en nuestra cara el próximo domingo por la noche muchas gracias a todos muchas gracias María y Rosalba Rosalba Fronteriz se me ha olvidado antes decir su su apellido Fronteriz ahora va a hablar María María Sánchez María es concejala actualmente en el Ayuntamiento de Valladolid va a terminar su mandato son cuatro años lo que lleva y desde luego muy fructíferos porque el trabajo ha sido duro arduo de pelea contra el gobierno municipal contra el alcalde absolutista que tenemos en Valladolid pero desde luego su voz ha sido realmente fuerte también es candidata debe tomar la palabra espero gratamente que vaya a renovar su concejalía también va de número dos en la candidatura que inicia Manuel Sarabia y que desde luego ha estado también en todos los movimientos que ha habido en Valladolid en las mareas que se hayan podido producir en las manifestaciones en todo conflicto pero realmente yo creo que lo importante es que ha sido la voz de esos movimientos en una institución como es el ayuntamiento para que el alcalde lo oiga habrá escuchado más o menos pero de luego sí que todos y todas habremos escuchado sus palabras ahora las vamos a escuchar en directo in situ María bueno muchas gracias y muchas gracias en primer lugar a las personas que habéis hablado al principio del acto representantes de los movimientos sociales Luis Mi Miguel Olga Pablo también está ahí María José que siempre nos acompaña como decía Rosalba la unión hace la fuerza y desde Izquierda Unida teníamos muy claro que la suma era la única posibilidad que teníamos de ganar y hablamos de ganar sin complejos en esta campaña electoral porque entendemos que bueno hemos recogido muchos frutos hemos sumado muchas complicidades a lo largo de estos años lo han demostrado las bonitas palabras que decían las personas que hablaban al principio pero esta campaña electoral está siendo especialmente bonita como sabéis desde Izquierda Unida apostamos por integrarnos en la plataforma ciudadana Valladolid toma la palabra ya hace más de un año empezamos esta andadura empezamos con mucho esfuerzo resultó que al final más de 300 personas elaboramos un programa electoral muy participativo el más participativo de la ciudad y conformamos un censo electoral para votar en unas primarias abiertas en las cuales participaron más de 1200 personas por lo tanto ha sido el proceso participativo más amplio que ha habido en Castilla y León para estas elecciones Manuel Saravia siempre dice que le encanta encabezar esta candidatura porque es una candidatura muy caerida y muy respaldada de momento hasta que llegue el domingo desde luego que es la más respaldada en Valladolid porque es la que ha sido votada por más gente bien dentro de cuatro días tenemos una convocatoria ante las urnas una cita que se presenta de manera muy extraordinaria muy extraordinaria porque parece que todo indica que ese voto que se va a demostrar en las urnas va a mostrar una necesidad de cambio y una necesidad de acuerdo porque mucha gente está entendiendo que el diálogo tiene que ser lo que tiene que imperar en los próximos años en el ayuntamiento de Valladolid la verdad es que también lo que estamos dándonos cuenta es que mucha gente está indecisa está indecisa hay mucha gente que no sabe lo que va a votar y por tanto esta campaña por eso decía que estaba siendo bonita porque estamos recorriendo cada barrio cada calle y nos encontramos muchas complicidades y mucha gente que todavía no sabe lo que va a hacer voluntad de cambio además decía porque parece que los dos partidos que representan al bipartidismo van a caer en votos notablemente y también necesidad de diálogo porque parece que todo indica que presentará un ayuntamiento sin mayorías absolutas por primera vez en 20 años en nuestra ciudad ahí Valladolid toma la palabra tenemos un papel fundamental porque nuestra base es el diálogo y por eso esta mañana mismo hacíamos un llamamiento al cambio en el ayuntamiento de Valladolid hemos hecho una rueda de prensa en el ayuntamiento muy respaldada por mucha gente en la cual decíamos que las distintas candidaturas que nos presentamos que como sabéis son muchos más que en otras ocasiones pues tienen que decir antes que la gente deposite su voto el próximo domingo decir cuáles son sus intenciones porque entendemos que por ejemplo hay opciones que están vestidas ahora mismo de regeneración que lo único que van a hacer es apuntalar a la derecha en el ayuntamiento de Valladolid por eso pedimos colaboración para hablar con nuestros vecinos y vecinas la regeneración democrática no son solo palabras se predica con el ejemplo al igual que ha predicado con el ejemplo Izquierda Unida en Valladolid por ejemplo hace 5 años que elaboró y que llevó a cabo las primeras primarias abiertas del país cuando nadie hablaba de ellas por ejemplo también cuando hemos ido dando un paso más allá y nos hemos integrado en una plataforma ciudadana como Valladolid toma la palabra pero sin perder una perspectiva clara y es que la política municipal es la política de lo concreto de la cercanía de lo que ocurre en nuestros barrios y en nuestras calles no hay que perderla no hay que perderla los grandes discursos y las grandes intenciones se pueden ligar muy bien con la política de la cercanía que representan nuestros ayuntamientos por otro lado como os decía esta mañana hemos hecho esa invitación al cambio en la ciudad de Valladolid y lo presentábamos con cinco acuerdos que entendemos que son básicos para la gobernabilidad de esta ciudad a partir del día 25 el primero tiene que ver con los derechos básicos entendemos que el ayuntamiento de Valladolid pase lo que pase a partir del día 25 en una situación sin mayorías absolutas debe de garantizar los derechos básicos de las gentes que vivimos en esta ciudad me estoy refiriendo al derecho al agua al gas al calor a la vivienda digna y por supuesto a la alimentación es algo que tiene que estar en la línea prioritaria de este ayuntamiento la gente tiene que saber que si depende de Valladolid toma la palabra nadie se va a quedar en el camino en esta ciudad el segundo punto que planteábamos tiene que ver con el empleo una cuestión fundamental con los datos de paro que hay actualmente en esta ciudad entendemos que se tiene que tomar en serio tiene que haber un plan de empleo contra el paro y contra la precariedad que apuntale y que además por qué no apueste por el futuro en esta ciudad por ejemplo en tema de rehabilitación que tiene futuro y tiene mucho nicho de empleo pero también el comercio de proximidad abandonado por el actual ayuntamiento y también como no el bienestar social que entendemos que cuando crecen las necesidades no puede bajar el empleo en ese aspecto también entendemos que el ayuntamiento no puede seguir mirando hacia otro lado entendemos que en la creación de puestos de trabajo el ayuntamiento también tiene que ser vigilante y ver que los puestos de trabajo que se crean tienen que ser dignos y duraderos no puede ser que se consolide la precariedad en esta ciudad sin que las administraciones públicas no hagan nada en tercer lugar hemos hablado de la política fiscal entendemos que hay que revisarla por completo y llamábamos a las demás fuerzas políticas para hacer una mayoría social que apueste para que pague más el que más tiene no puede ser que ocurra lo que ha pasado durante este mandato en el cual un equipo de gobierno que no llevaba en su programa la tasa de basuras se la haya sacado del bolsillo para que luego vaya revertida a pagar por ejemplo desmanes como el caso Zambrana no lo podemos permitir en cuarto lugar hemos hablado también de la regeneración y la transparencia entendemos que tienen que ser vitales esta mañana mismo hemos visto como los periódicos volvía a incidirse sobre el caso de la trama Samaniego hemos visto como los responsables del ayuntamiento cada vez muestran más vergüenza porque se está demostrando su implicación en este caso entendemos que hay que abrir las ventanas y las puertas para que entre el aire fresco y evidentemente plasmar medidas concretas para que lo que ha pasado no vuelva a pasar por supuesto que hay que dar voz a los vecinos y las vecinas para que todas las decisiones importantes las tomemos entre todos y entre todas entendemos además que bueno pues que hay que avanzar en otro tipo de derechos hay que ir también a la política de la cercanía de la política del detalle como decía no podemos abandonar nuestros barrios tiene que haber un reequilibrio claro en esta sociedad y por supuesto también garantizar que los servicios públicos sean realmente públicos ese era el quinto punto creemos que hay que recuperar por ejemplo la gestión del agua para que no se haga desde el punto de vista empresarial del beneficio económico sino que también se gestione de manera solidaria y a través de los derechos bien estos cinco puntos hemos mostrado al resto de candidaturas todavía que Rosalba me corrija no nos han contestado entendemos que lo tendrán que hacer de aquí al domingo porque la gente como decía tiene que saber cuáles son las intenciones de cada uno que nos presentamos en este ayuntamiento no es un juego no es el momento de vaguedades sino de dar certezas a la ciudadanía certezas y seguridad por qué no decirlo y seguridad institucional no como está diciendo el Partido Popular y el Partido Socialista sino seguridad de que la gente que sepa que si nosotros y nosotras tenemos una posición predominante y peso en ese ayuntamiento los derechos de las personas van a estar aseguradas pues bien hace falta un cambio pero no solo en el ayuntamiento de Valladolid como sabemos muchas competencias son de la Junta de Castilla y León y del gobierno central y por nuestra parte también hay que cambiar la comunidad de Castilla y León para eso tenemos hoy aquí a Carmen Alonso y a José Sarrión que son nuestros candidatos a la presidencia de la Junta y me gustaría terminar con unas palabras de Galeano porque creo que nos tienen que inspirar para el próximo día 24 cuando vayamos a votar y es que no estamos condenados a elegir entre lo mismo y lo mismo lo que tenemos que hacer es votar con el corazón y seguir adelante porque lo vamos a conseguir muchas gracias aquí también tenemos a José María González que además de ser nuestro coordinador general en Castilla y León ha estado durante cuatro años batallando solo en una institución amplia como es las Cortes de Castilla y León y estar solo es difícil os lo puedo decir yo tranquilamente que estuve ocho años en el Ayuntamiento como concejal solo también por Izquierda Unida pero que eso no significa que no podamos tener voz y lucha y saber hacer José María cuatro años estando en la institución y en la calle en la calle con las personas que luchan y trabajan por una sociedad mejor y por unos derechos mejores en la institución reclamándolo yo creo que esto nos lo puede decir ahora tranquilamente ya va a abandonar estos cuatro años ha sido una experiencia buena por lo menos desde fuera y lo que yo le conozco personalmente grata pero de una gran vida luchadora cuatro años en la institución actualmente en Castilla y León que nos va a explicar su experiencia bueno cuando buenas tardes a todas y como son mayoría las mujeres me quedo con el todas y no voy al todos y además voy a intentar hablar en femenino en toda mi intervención en honor de esa mayoría social que habitualmente no se la reconoce pero que es la mayoría social que sufre permanentemente en el domicilio en el trabajo y en las listas del paro me pide Alfonso y cuando esta tarde le he dirigido un WhatsApp y le he dicho Alfonso ¿de qué queréis que hable yo en este acto? porque esto es un acto electoral es un acto electoral donde tenemos que pedir el voto y yo no me voy a quedar con las ganas de pedir el voto y lo pediré porque además es una obligación pero cuando me dijo habla de tu trabajo en el parlamento digo pero ¿qué voy a decir del trabajo? ciertamente yo he de decir que gracias a vosotras que hace cuatro años tomaseis la decisión aquí en Valladolid de que Izquierda Unida de Castilla y León recuperase la presencia en el parlamento donde no habíamos estado durante esos ocho años que Alfonso estuvo solo en el ayuntamiento gracias a vosotras se cumplió algo que no fue un objetivo personal de José María González se cumplió aquello que yo dije al finalizar el proceso electoral en el domingo de las elecciones llevar la voz de la calle al parlamento y ser instrumento del tejido social de Castilla y León y ahora cuando han empezado a hablar los representantes de los diferentes colectivos sociales que han hablado antes a quien yo les agradezco su presencia aquí pero les agradezco muy especialmente su presencia durante cuatro años en la calle y aprovechando al representante de Izquierda Unida de Castilla y León en el parlamento a mí se me venía a la cabeza que no tengo que hablar ni del número de firmas echadas en leyes en las que he sido ponente ni el número de intervenciones ni el número de proposiciones no de ley ni los temas a favor de la clase trabajadora a favor de los que peor viven en Castilla y León que hemos llevado a las cortes que tengo que hablar de ese instrumento que era un instrumento necesario en el parlamento en las cortes de Castilla y León y al decir las cortes ves que lo digo con una cierta fuerza porque el próximo domingo votamos a los representantes en las cortes y en las cortes van a estar los representantes del pueblo y luego ellos elegirán a quien haya tenido más votos que pondrá alguien para presidir y que yo estoy firmente convencido que todas vosotras vais a apoyar para que sea José Sarrión pero si no tenemos esa suerte en el parlamento estamos todas nosotras quienes allí están nos están representando para llevar la política y el gobierno ejecutará pero el parlamento tiene que seguir defendiéndonos por encima de lo que haga el gobierno y ahí son absolutamente necesarias todas las personas y todos los colectivos sociales cuando yo hablo del tejido social que aquí he hablado antes estoy hablando de la importancia que supuso para alguien en la soledad parlamentaria tener como referente a alguien que estaba trabajando en las organizaciones sociales y defendiendo en la calle lo mismo que yo defendía en el parlamento y defendiendo la calle con ellos en concentraciones y manifestaciones lo mismo esa es la importancia del trabajo realizado por Izquierda Unida de Castilla y León en las cortes en este periodo pasado pero yo no he dejado de aludir veo a María José ahí sentada yo me he reunido con ella se ha reunido en el parlamento en numerosas ocasiones para defender a la educación pública para defender el derecho a la educación porque la educación pública es el sistema el servicio público que se pone al servicio de un derecho pero también cuando en estos momentos se habla hablaba María de los indecisos yo lo escuchaba en la radio y según venía el alto porcentaje de indecisos que no saben lo que van a votar el próximo domingo pero vamos a ver quién no sabe lo que se ha de votar el próximo domingo si viro Luis me ha encontrado en la plataforma en defensa del derecho a la vivienda apoyando a los que eran desahuciados de su vivienda porque antes habían perdido el trabajo si veo a quien está en la asamblea de parados esa asamblea de parados que surgió después de una conversación en una huelga general y en una manifestación en la calle apoyando a que se trabajase organizadamente por parte de los parados además del trabajo que hacían los sindicatos si tenemos 225.000 parados en Castilla y León ¿cómo va a haber indecisos? alguno de esos es indeciso en cuanto al voto que va a poner cuando miro Luis Mi como representante de la plataforma del derecho a la salud cuando se habla de la hepatitis C esos que están en las listas de espera son indecisos no saben quién les ha llevado a esta situación no saben que la reforma del artículo 135 de la Constitución es quien le ha llevado a esta situación y que el Partido Popular en Castilla y León ha ejecutado las políticas de la derecha económica al servicio de los bolsitos privados amigas no puede haber indecisos el día 25 y el corazón no me permite que la indecisión tape a la razón y el corazón me pide deciros esto porque la razón pide que para cambiar las políticas es necesario cambiar a los que han llevado a cabo estas políticas no ha sido un castigo divino lo he dicho muchas ocasiones en el Parlamento María José o Luis me lo han escuchado y algunos más cuando han ido las decisiones son decisiones políticas que se toman con el voto que dan las ciudadanas y que van a dar el día 24 entonces amigas yo orgulloso del trabajo realizado con el voto que nos diste hace cuatro años os he de decir en esta candidatura de convergencia por Castilla y León que encabeza José Sarrión para ser candidato yo hoy aquí no vengo a pasarle testigo de procuradora a José Sarrión yo hoy vengo aquí a pedir votos suficientes para cambiar las políticas en Castilla y León José Sarrión tiene que estar acompañado de Mela de Carmen Alonso y de muchas más porque si no las políticas que defiende convergencia por Castilla y León eco izquierda unida de Castilla y León que son las políticas que defienden las ciudadanas cuando se complican esa no va a ser posible que sea en realidad y yo no quiero encontrarme dentro de cuatro años ahí sentado escuchando a José Sarrión o a Mela o a los dos de que con su trabajo se sienten orgullosos de haber sido instrumentos pero que sigue sufriendo la sociedad de Castilla y León por eso para que no haya más sufrimiento os pido que pidáis el voto para Izquierda Unida de Castilla y León con eco convergencia para Castilla y León y para la candidatura que encabeza José Sarrión en toda Castilla y León y en la que la acompaña Mela como segunda gracias por la confianza depositada hace cuatro años en Izquierda Unida de Castilla y León gracias por las palabras de cariño que me habéis dicho algunos desde el punto de vista personal pero sobre todo de reconocimiento de que no ha habido segundo ni minuto ni hora del día en cuatro años en que no haya estado con ello y Luismi perdona Luismi me toca te tengo cerca de referente Luismi me ha recordado yo hacía cabeza cuando ibais hablando cada uno de momentos de encuentro ¿no? y se me había pasado el momento de Río Seco de Medina de Río Seco y el momento de Medina de Río Seco que fue en la última marcha de la dignidad la última marcha de la dignidad por cada punto tanto en esta como en las anteriores yo había ido apareciendo según el tiempo lo permitía y en ese me pescaba a 60 kilómetros y dije tengo que ir porque además yo no había saludado a un amigo no a una persona que conocí haciendo la primera marcha en solitario que se hizo y que yo quiero quiero rendirle homenaje aquí hoy a mí me parecía exagerado miro a Alfonso porque yo le telefoné en el mes de enero del 2012 diciendo baja un asturiano loco lo digo así cariñosamente caminando desde Asturias solo a pedir trabajo a Madrid y estamos finalizando enero hay que ir apoyándole pues bien estaba ahí también y yo quería seguir apoyándole la indecisión no tiene cabida ni en la calle hay que seguir luchando hay que seguir luchando claramente por los derechos ni en el voto el día 24 gracias y apoyo a la candidatura y a José Sarri gracias José María va a hablar ahora Carmen Alonso ella es concejala en estos momentos en el ayuntamiento de Benina del Campo también es ahora cuando va a acabar su legislatura con estos cuatro años un muy buen trabajo se ha realizado también por el equipo del grupo municipal de Izquierda Unida de Benina del Campo es reconocido ampliamente en el municipio evidentemente es reconocido por los militantes y simpatizantes de Izquierda Unida bueno hicimos unas primarias en las cuales tanto José Sarrión como Carmen con Amela que es como la conocemos nosotros salieron elegidos el primero y el segundo y otros compañeros continuaron la lista Mela está realizando una campaña de debates que dan de más de pequeño perfil respecto a grandes mítines y demás y ya se ha hecho también alguno y otro pero está yendo a los debates más pequeños y desde luego todo el mundo nos dice nos lo fomenta gratamente que está sabiéndose defender muy bien y que además está dando los puntos sobre la SIS respecto a cómo se debe de cambiar esta región bueno pues ella nos va a contar un poco también su experiencia respecto de estos días Carmen Buenas tardes sobre todo el agradecimiento porque estáis en este acto y yo nada más voy a decir unas pequeñas palabras creo que de eso de saludo y de agradecimiento porque ya estáis viendo que el acto es muy completo yo creo que es muy interesante esta forma de plantearlo y respecto de la candidatura a la Junta de Castilla y León creo que es muy importante que José Sarrión nos va a contar todos los planes que tenemos por delante y muy muy importante también que José María nos nos cuente todo lo que ha pasado anteriormente porque estamos aquí porque ha habido un pasado gracias José María respecto de esta campaña yo creo que desde aquí ya se ve el final de la campaña yo desde aquí ya lo veo no sé si es que me cuesta mucho hablar en público pero creo que esta campaña ha sido una campaña muy intensa hemos hablado de prácticamente de todo hemos hablado de sanidad de cultura de educación de dependencia de de paro que nosotros todavía seguimos hablando de paro no sabemos salir de 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 lo que de lo que nos preocupa hemos hablado de de bomberos de 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 mineros de carteros o sea hemos hablado de todo es muy importante que hayamos expuesto todos nuestros puntos de vista pero yo creo que es más importante que hemos escuchado mucho más que lo que hemos dicho es lo que hemos escuchado creo que hemos escuchado en todos los puntos que la importancia que tiene eh el fracaso de las políticas en personas concretas y en gente concreta con la que hemos estado hablando en sitios grandes como aquí en Valladolid pero también en en pueblos pequeñitos donde todo el mundo eh nos decía no lo que no era más importante lo que nos contaban que lo que contábamos nosotros también yo creo que esta campaña ha sido una campaña difícil porque si bien dice María que las confluencias son muy bonitas sí son muy bonitas pero hay un curro que hay que trabajarlo mucho las confluencias cuestan trabajo y como cuesta trabajo pues yo creo que ha sido difícil y en este trabajo yo quiero agradecer de todos los que estén sentados a los que se han incorporado nuevos por el entusiasmo porque se nota el entusiasmo que pone la gente que entra nueva y que aporta cosas distintas y sobre todo sobre todo agradecer a los de siempre a los que ya han pasado muchas derrotas y muchas y también muchas alegrías pero a los de siempre a los incompostibles que yo creo que yo veo por aquí muchas caras que han aportado mucho la gente que no se cansa de aportar yo también creo que esta campaña ha sido de todos de todos los que estamos también aquí ahora mismo tanto en poblaciones pequeñas como en las grandes pero sobre todo de la gente que ha aparecido en los medios que ha dado la cara que ha hecho los discursos y que todo eso pero también toda esa gente que con el boca a boca con el papelito en la mano con el bufonear con el y eso es de agradecer y yo creo que agradecemos mucho este tipo de campaña yo creo que lo hemos hecho bien la verdad no es lo hemos hecho bien y pase lo que pase el domingo nosotros tenemos el puesto asegurado tenemos el puesto asegurado porque nos hemos ganado el puesto en la calle nos hemos ganado el puesto en la lucha de querer cambiar esta sociedad de querer cambiar el resultado de las políticas y yo creo que nosotros no vamos a acabar pase lo que pase el domingo el lunes vamos a estar ahí gracias Carmen y para terminar os presento a nuestro candidato a presidente de la Junta de Castilla y León José María Diría nuestro próximo presidente de la Junta de Castilla y León evidentemente estábamos entusiasmados respecto a que creemos que vamos a conseguir una buena representación en las cortes de que la voz de izquierda unida de eco de convergencia por Castilla y León se va a seguir huyendo en este parlamento regional José tiene una alta voz fuerte casi si le quitamos el micrófono la vais a oír igual incluso los compañeros que están allí al fondo del escenario pero bueno yo creo que que tiene un amplio recorrido hablando de recorridos ayer me decía que entre campaña y campaña lleva aproximadamente 25.000 kilómetros recorridos por la comunidad ya son kilómetros no hablamos de los de José María que en cuatro años más los anteriores debe de llevar casi dos millones pero bueno ya los llevará José cuando termine el año que termine bueno os dejo con él os va a contar yo creo que gratamente su experiencia pero sobre todo sus alternativas que son las nuestras las que vamos a exponer en el parlamento de Castilla y León José cuando quieras muchas gracias muchas gracias voy a empezar por lo último que ha dicho Alfonso que es muy importante que efectivamente no son ni mis alternativas ni mis experiencias sino las experiencias y las alternativas de una organización colectiva de una política protagonizada por todos nosotros por todas nosotras yo en el acto que abrió esta campaña que compartimos con Alberto Garzón aquí en Valladolid al inicio de esta campaña electoral comencé diciendo precisamente eso que el protagonismo no era de ninguno de los que estamos aquí porque la política de la izquierda es la política de la gente es la política colectiva es la política de la elaboración entre todos en la cual unos tenemos un papel que es llegar a los medios de comunicación a los actos a explicar las propuestas pero el papel principal es de quien la está elaborando colectivamente y podemos elaborar colectivamente las propuestas porque somos precisamente las personas que sufren los problemas de la sociedad porque no somos organizaciones de políticos profesionales como no lo sois nadie de los que estáis aquí no lo somos nadie sino que somos sencillamente pueblo somos sencillamente ciudadanía somos sencillamente las personas que saben lo que supone un recorte educativo bueno vamos a hacer el antiguo usanza yo si me lo dice mi coordinador provincial un sabotaje bueno pues vamos a hacer el mitin como se hacía antes es muy importante la noción de la política colectiva la noción de la participación nosotros precisamente uno de los discursos centrales que estamos lanzando en esta campaña electoral es precisamente el discurso de que no podemos transformar la comunidad solos por supuesto que es necesaria la lucha institucional por supuesto que hay que estar en las instituciones y por eso venimos a esta campaña electoral a luchar por el voto a luchar por la participación a luchar por tener más procuradores y por tener el gobierno de la Junta de Castilla y León y de las distintas alcaldías de la comunidad pero tenemos un elemento enormemente claro y es que la realidad no la vamos a transformar solos desde la política no se va a transformar mejor dicho desde la política institucional sino que la realidad la vamos a transformar desde las calles desde las movilizaciones ese es el motivo por el que nosotros no afrontamos una campaña electoral porque no hacemos política electoralista sino que nosotros lo que hacemos es en estos 15 días de campaña hemos hecho una campaña política hemos sencillamente concentrado en 15 días las propuestas que llevamos peleando en la calle los últimos cuatro años esto es uno de los elementos centrales y yo creo que el acto de hoy es muy representativo del tipo de política que hacemos en Izquierda Unida en ECO en Convergencia por Castilla y León un acto en el que hemos contado con representantes de los movimientos sociales que a su vez sus movimientos representan con carácter universal las reivindicaciones centrales de la ciudadanía reivindicaciones como el movimiento por la escuela pública que reivindica la lucha sencillamente por la igualdad de oportunidades en una sociedad en la que estamos condenados a sufrir la desigualdad económica y social y como decían que mi tinta han accidentado y como decía Manuel Sacristán en los años 60 cuando se encontraban encerrados en la universidad franquista para reclamar el acceso a la educación el papel que tiene la educación pública es luchar contra una ideología dominante que es la ideología de que el más rico es el que debe mandar porque es el que está mejor preparado históricamente ha habido un trabajo ha habido una situación de la sociedad una organización de la sociedad por la cual eran las clases privilegiadas las que podían estudiar que era lo que aseguraba su dominio ideológico porque aquellos que tenían estudios superiores eran los que podían dirigir las fábricas dirigir los estados dirigir la cultura en una sociedad y la educación pública lograda por el esfuerzo de los trabajadores y de las trabajadoras a través de décadas de lucha es precisamente lo que nos permite como explicaba Sacristán en sus textos es lo que nos permite precisamente hacer ver a la sociedad que todos somos iguales y que si a todos nos dan las mismas oportunidades la sociedad de desigualdad no tiene sentido por eso es tan importante luchar por la educación pública y por eso el Partido Popular ha sido lo primero que ha atacado ha sido el primer frente que ha atacado a través de la ley VER a través de la política del 3 más 2 y a través de la política de los conciertos educativos que lo que hacen es garantizar un modelo de negocio dirigido por su gran aliado que es la jerarquía más rancia de la iglesia católica la iglesia de Rauco Varela no la iglesia obrera que había en estos barrios de Valladolid con curas progresistas con curas obreros que luchaban que luchaban por mejorar nuestros barrios que luchaban desde el compromiso social no esa iglesia sino a la iglesia gris de los arzobispos de los cardenales que reprimieron duramente aquellos curas obreros y que hoy pretenden mantener su modelo de negocio su modelo de transmisión ideológica mientras se lo pagamos los castellanos y los leoneses las castellanas y las leonesas y esta misma iglesia es precisamente quien tiene como frente principal de batalla el hacer que las mujeres vuelvan a sus casas como ha expuesto la compañera representante del movimiento feminista la que pretende hacernos retroceder 200 años para que las victorias de la lucha feminista sean escondidas en los hogares otra vez para retrotraernos a los tiempos oscuros de la caverna porque sumisas y engañadas somos más fáciles de gobernar y por lo tanto somos más fáciles de explotar y por eso mientras algunos dicen que no es tiempo de hablar de feminismo o que no es tiempo de hablar de ciertas reivindicaciones nosotros seguimos reclamando que la lucha feminista es una centralidad en la izquierda que es impostergable que no hay labores más prioritarias y que es ya el momento de combatir y de la misma manera compañeros como los que luchan por la sanidad y por los derechos de la hepatitis C que están mostrando la gigantesca hipocresía que estamos viviendo en esta comunidad y en este país en el que enfermedades curables se está negando la medicación porque nos están obligando a pagar una deuda que no contraímos que no era nuestra que es una deuda ilegítima y no es una forma de hablar sino que es en ciencia económica como se denomina las deudas que han sido contraídas sin motivo o por personas con intereses ilícitos y gracias a esa reforma constitucional que pactaron el PP y el PSOE resulta que es más prioritario en este país pagarle a Alemania la deuda que contrayeron otros que salvar la vida a las personas con enfermedades como la hepatitis C más aún más aún cuando uno observa el enorme cinismo la tremenda hipocresía de un modelo farmacéutico internacional en el que sabemos que hay países como la India donde se está produciendo ya la medicación que cura la hepatitis C a título genérico sencillamente porque hacen leyes que regulan la propiedad intelectual pensando en el pueblo en lugar de pensar en las farmacéuticas y nosotros debido a los acuerdos contraídos con la OMC y con la Unión Europea no podemos comprar esos medicamentos genéricos porque tenemos leyes que regulan la propiedad intelectual priorizando los beneficios privados de las grandes farmacéuticas como la Berinder-Ingelheim o la Glasgow-Smith-Kline y en lugar de priorizar los derechos de los enfermos los derechos de las personas ese es el tipo de cinismo que vivimos hoy en esta sociedad y mientras tanto la Junta de Castilla y León decide que lo que hay que hacer son inmensas macroconstrucciones hospitalarias gastarse el dinero en inmensos macrohospitales como el Hospital de Burgos o lo que está ocurriendo en Palencia que van destinados a engordar los bolsillos de las grandes empresas inmobiliarias que lo construyen y no contentas con esto luego se reconvierten en empresas de gestión sanitaria que son las que llevan la gestión de hospitales como el de Burgos que nacen directamente privatizados y además con una tasa de ganancia asegurada para los próximos 20 años esta es la política sanitaria del Partido Popular en Castilla y León y la política que nosotros defendemos la política que nosotros y nosotras defendemos es la política de la transformación llevamos toda la campaña diciendo que tenemos una prioridad una prioridad que es la lucha por el empleo estable y con derechos en Castilla y León la lucha como la que reclaman los compañeros y compañeras de parados en movimiento que responden a la mejor tradición obrera de barrios como este de barrios como pajarillos barrios como delicias barrios como los que hemos estado recorriendo obreros en Valladolid durante esta campaña y por eso estamos diciendo que somos la única candidatura que prioriza como máximo objetivo la consecución de un empleo estable y con derechos en Castilla y León pero para conseguir este objetivo no bastan políticas del titular no bastan buenas palabras todos los políticos proponen ahora políticas de empleo pero para conseguir un empleo estable y con derechos solo hay un camino que es enfrentarnos y superar las grandes políticas neoliberales que han sido la seña del partido popular en Castilla y León cuando hablaba antes de la política sanitaria cuando hablaba antes de la política educativa cuando hablábamos de las distintas políticas económicas del partido popular en Castilla y León hay una seña de identidad transversal a todas ellas que ha sido asegurar la tasa de ganancia de sus grandes empresas amigas de sus grandes empresas digo porque mientras tanto las pymes y los autónomos se han visto sin crédito y han tenido que cerrar porque ni siquiera los trabajadores tenían dinero para poder comprar sus productos y mientras tanto se gastaba el 1,26% del presupuesto estatal para taparle el agujero a la banca española que tiene con Europa y a nosotros se nos deniega nuestra propuesta de plan de empleo garantizado que por menos dinero pretende crear un millón de puestos de trabajo en el país 60.000 como mínimo en Castilla y León vivimos un país en el que se está dispuesto a pagar más dinero a la gran banca para taparle sus agujeros que para dar trabajo a la gente esa es la política del Partido Popular ante el silencio del Partido Socialista y por eso planteamos que enfrentar el neoliberalismo que enfrentar las políticas de privatizaciones del Partido Popular en Castilla y León es el único camino para conseguir empleo con derechos en la comunidad por eso planteamos políticas como el empleo verde del que hablan los compañeros de ECO con gran conocimiento de causa porque efectivamente una de las salidas en el campo en Castilla y León es precisamente la agricultura ecológica no solo porque sea más amable con el productor que solo por eso ya nos gusta no solo porque sean productos de mejor calidad en donde no caben los transgénicos que solo por eso nos gusta aún más sino porque además sabemos que es un producto que tiene cada vez más demanda en el país y mientras otras comunidades saben que su desarrollo pasa por ahí aquí no llega ni al 0,6% del espacio agrícola y por eso defendemos que frente a las grandes empresas transnacionales tenemos que potenciar la agricultura ecológica de proximidad que es lo que puede crear empleos de calidad en nuestra tierra y demandamos que tiene que haber una gran red de tejido agroindustrial que sea capaz de darle el valor añadido a esos productos su envasado su enlatado en nuestra tierra y por eso exigimos una transformación en el modelo de fiscalidad y exigimos que las empresas que hacen negocio tienen que pagar y entre ellas las empresas de grandes superficies para las que creemos que hay que instalar un nuevo impuesto porque son un modelo de negocio externo a la comunidad que viene a hacer negocio con nosotros y que no crea empleo sino que lo transforma porque el único empleo que crea es el que destruye en forma de pequeños comercios que tienen que cerrar en forma de personas que pierden su posibilidad de vivir sencillamente y por eso creemos que tienen que pagar que tienen que pagar impuestos para que podamos financiar políticas de empleo público y por eso planteamos que tiene que haber un plan para recuperar la tasa de reposición en la administración pública porque es inaceptable una tasa de reposición del 10% ¿cómo es posible que no se recupera a los funcionarios que se están jubilando? ¿cómo es posible que nos hablen de recuperación cuando el mes que viene tenemos unas oposiciones de secundaria aquí en Castilla y León con una oferta de plazas ridícula y que la gran mayoría se queda para lo interno y no son plazas de libre acceso? ¿cómo se puede hablar de recuperación si aumentan las ratios en nuestras clases? ¿si cierran los programas de madrugadores y continuadores que eran una herramienta para luchar por la igualdad en los hogares? ¿cómo se puede hablar de recuperación si cierran plantas de hospitales? ¿cómo se puede hablar de recuperación si nos dicen que sube el paro y tiene el Partido Popular las santas narices de decirnos que ya nadie se atreve a hablar de empleo? nosotros nos hemos ido esta mañana a la oficina del EZIL a dar una rueda de prensa en respuesta a esta locura ¿y cómo se puede hablar de recuperación? cuando estamos en una comunidad donde se ha duplicado la tasa de parcialidad hemos pasado de estar en torno al 30% a llegar al 60% de parcialidad es decir que el empleo que se crea es empleo basura donde además el 90% es temporal y por tanto hablamos de gente que ya consigue tener un empleo pero no le da para llegar a fin de mes ¿cómo se puede hablar de recuperación? y por eso porque sabemos que hay que enfrentar al neoliberalismo porque hay que enfrentar a la política de privatizaciones porque hay que enfrentar un tipo de política que solo ha beneficiado a la gran empresa sabemos que tenemos que contar con todos vosotros y vosotras por eso es tan importante para nosotros para nosotras la participación y por eso estamos planteando medidas que a veces pueden sonar extrañas a los otros partidos ahí me decían en un debate que nuestra propuesta de que toda medida que se llevara más del 10% de presupuesto de una consejería fuera sometida a referéndum a mí me decía un representante de otro partido que era una locura que era una locura porque entonces estaríamos todo el día votando claro compañeros y compañeras de eso se trata la profundización democrática no podemos darle patente de corso un gobierno para que esté gobernando cuatro años a nuestras espaldas y hay que conseguir tenemos un objetivo para los cuatro años que es conseguir que se discuta sobre política autonómica en Castilla y León se han dado ustedes cuenta de que se habla algo de política municipal se habla algo de política nacional pero no se discute en la calle sobre la política autonómica hay un silencio hemos hecho un llamamiento público a los candidatos al presidente Herrera a hacer un debate público con todos los candidatos y hemos obtenido la callada por respuesta y no porque me tenga miedo a mí y a los demás candidatos sino porque tiene miedo al pueblo tiene miedo a darnos explicaciones ya que se las pidamos y a que las tenga que dar públicamente por eso tienen tanto miedo a nuestras propuestas de participación por eso tienen miedo a nuestra propuesta de que los procuradores puedan someterse a un referéndum revocatorio a mitad de mandato si no cumplen con lo que han prometido pero por eso sabemos que tenemos la victoria por delante porque somos los que estamos encabezando procesos de convergencia y entre ellos el proceso de Valladolid toma la palabra que una vez más lo hago en todas mis intervenciones pero quiero aprovechar para volver a reivindicar este proceso que es un auténtico proceso de unidad popular que es un auténtico proceso de convergencia y que yo creo que es un ejemplo para el resto del país y yo creo que tenemos un reto para los próximos cuatro años que es conseguir que los grandes procesos de unidad popular que hemos conseguido en Castilla y León los procesos de Valladolid toma la palabra de ganemos Palencia de ganemos Salamanca de León en Común de Imagina Burgos de Gana Medina y de todos los procesos que ha habido en decenas y decenas de ciudades y pueblos de Castilla y León conseguir que tengan una proyección autonómica e izquierda unida eco convergencia por Castilla y León vamos a luchar desde el primer día para ser la voz de estos procesos de convergencia en las cortes para que nuestro trabajo institucional sea una maquinaria al servicio de estos procesos y por eso porque defendemos la participación yo siempre digo que la lucha no termina el 24 de mayo os animo por supuesto a que el 24 de mayo haya una muy buena participación a conseguir la máxima cantidad de votos posibles pero la lucha se encuentra también después el 24 de mayo estaremos votando estaremos animando el voto pero el 25 de mayo estaremos otra vez en la calle como hemos estado los últimos cuatro años y este es el motivo por este motivo sabemos que somos el proyecto que necesita este país yo siempre cuento que cuando empezó el 15M yo bajé a visitarlo como hicisteis todos y todas los que estáis aquí estoy seguro fui a visitarlo a descubrir que era y alguien me dijo que era un movimiento que no tenía nada que ver con la política pero después de decirme eso yo entré en una carpa de las que habían instalado y encontré que habían puesto una imagen en el 15M de Salamanca habían puesto un recorte de prensa con la fotografía de Julio Anguita y entonces yo les pregunté bueno si esto no es una cosa de políticos ¿por qué está Julio Anguita aquí en la carpa? y me dijeron hombre compañero porque Julio Anguita fue el único político que renunció a su pensión vitalicia siendo diputado y yo les dije pues sí es verdad pero voy a añadir otra cosa todos los diputados y diputadas de Izquierda Unida renunciaron a su pensión vitalicia y no solo eso sino que ese ejemplo practicado durante décadas provocó que en la última legislatura Izquierda Unida consiguiera que en el Congreso de los Diputados se rechazara se forzara una votación que el resto de fuerzas políticas se vieron obligadas a votar en contra por nuestro ejemplo practicado por décadas hemos erradicado ese privilegio gracias a nuestra acción social e institucional por eso sabemos que nuestro programa por eso sabemos que nuestra práctica política es la que tiene actualidad fuimos la primera fuerza política que construyó las áreas de elaboración colectiva en las que las decisiones no las toman las cúpulas no las toman las direcciones sino que la toma la gente los movimientos sociales fuimos la primera organización que dijo que había que transformar la política y por eso no nos declaramos como un partido sino como un movimiento político y social es decir con un movimiento social que hace política y eso es lo que nos corresponde trabajar los próximos cuatro años como han trabajado los que han estado antes que nosotros por lo tanto mucha suerte mucho ánimo deseo lo mejor para Toma la Palabra lo mejor para Izquierda Unida Eco Convergencia en Castilla y León y todo lo mejor para los próximos cuatro años que serán como siempre de lucha salud y república simplemente agradeceros el esfuerzo de permanecer en la plaza con este frío ya sabemos que las gentes de la izquierda sufrimos somos luchadores pero eso no significa que no estemos día a día en el pie en adelante os pedimos un último esfuerzo el domingo llenar las urnas de votos porque es tiempo de izquierdas venga muchas gracias chau ¡Gracias! ¡Gracias!